No hay dolor más grande que perder un padre viejo, un buen amigo Al poquito tiempo se me fue mi viejo, ahora soy testigo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres acampar de la realidad, no quiero sufrir ni querer llorar Unos alientaban a los que lloraban, pues querían al hombre Otros formulaban, no les daban nada, dicen que era pobre Y no se supiera que no tuvo nada Un millón de amigos y en casa un tesoro Un cariño planero, nadie como él, no lo respetaba No había policía por él Esta canción es para todos ustedes Comparte la misma vez El perdido sin paz Libra voz Libra Ahora ya no llores, mira que las flores están marchitando Se nos fue un amigo que estuvo contigo casi treinta años Mira cuánta gente viene con papá Quieren despedirlo, porque el día se va Si oye una canción y es para el viejo, si no lo salga con tu señor Ha pasado el tiempo, sigo extrañando igual que el primer día Aquellos consejos que me dio el viejo, nunca se vio en unidad Recuerdo aquel día, cuando yo era niño Oído sus regaños y nomás me río Nunca olvidaré al viejo nacido, porque pues mi padre no sé quién se fue Ahí está, ahí está la cancita que tenemos en Cajón, en Calibre 12 ¿Ven?